Y además es una mujer con convicciones, con ideales, es una mujer honesta. Solo que hubiese una situación gravísima, por ejemplo, una invasión, una guerra, pero eso no va a haber. Eso no va a haber. ¿Le dejaría su repito? No. Si me pide que yo ayude en algo, ayudo. Ahora sí que la patria es primero. ¿Ella le pide que no se va a repito? No, 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 no. No, no, no. Ella ya sabe muy bien que yo tengo esta decisión tomada, que considero es lo mejor. Señor, lo he dicho una y mil veces, soy partidario del sufragio efectivo, del voto efectivo, de la democracia y de la no reelección. Soy maderista. Soy maderista. Soy maderista. Y, por ejemplo, no, no. No, no. No, no. No, no.